30 días es poco tiempo, pero el impacto en la mayoría de los mercados de nuevo tipo en la capital es palpable. Un ejemplo en Plaza Allestarán, que administra y abastece el grupo empresarial Tabacúa. Funciona porque, por lo regular, en los 7 días de la semana, 6 tenemos de 20 a 22 productos. Un camión diario y los fines de semana, por ejemplo, hoy es el tercer camión que entra y deben entrar otros tres con vista el fin de semana. Sí, me dijeron que estaba muy bueno, que el servicio era muy bueno, que había variedades de productos. ¿Y qué has visto hoy? Bueno, he visto por primera vez que vengo hoy de todo. Está muy bueno, después que lo inauguraron, todo está muy bueno. Bien, los precios lo subieron un poco ahora, pero siempre hay, que es lo principal. Otros 19 mercados de La Habana se alistan para ser inaugurados el próximo 26 de julio, entre ellos el de 15 y 24 en el municipio Plaza, administrado por la empresa agroindustrial Victoria de Girón de Matanzas. La mercancía que va a venderse en el mercado se suministra directamente desde Agüe Grande. Todos los días a las 7 de la mañana deben amanecer los camiones aquí para descargar la mercancía. Y a las 9 de la mañana iniciar la venta de la misma. Se consolida proceso de transformación de los mercados agropecuarios en la capital, a tono con la nueva política de comercialización de productos del agro. Luzmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.